Jeff Bezos, fundador de Amazon, se despierta todas las mañanas de forma natural, sin la ayuda de un despertador. Me levanto temprano, me gusta jugar al golf por la mañana, me gusta leer el periódico, me gusta tomar café, me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan a la escuela. Según los informes, nunca programa reuniones matutinas para pasar tiempo de calidad con su familia. La hora de tomar decisiones llega después de las 10 de la mañana. Le gusta comenzar sus reuniones más intensas antes del mediodía. Hago mis reuniones de alto coeficiente intelectual antes del almuerzo. Bezos aparentemente solía ser un jefe ocasionalmente explosivo, pero hay rumores de que ha encontrado a un entrenador ejecutivo para ayudarlo a bajar el tono. Suele mantener sus tardes libres de reuniones de tomas de decisiones fuertes o con alta demanda de inteligencia. A las 5 de la tarde dijo, no puedo pensar en eso hoy, intentemos esto de nuevo mañana a las 10 de la mañana. Después de la cena, hay un ritual al que el segundo hombre más rico del mundo nunca puede escapar, lavar los platos. Estoy bastante convencido de que es lo más sexy que hago. Bezos asegura de descansar lo suficiente. Duerme 8 horas cada noche. Le doy prioridad. Pienso mejor. Tengo más energía. Mi estado de ánimo es mejor. Como ejecutivo senior, te pagan por tomar una pequeña cantidad de decisiones de alta calidad. Tu trabajo no es tomar miles de decisiones todos los días.